Estoy seguro, segura, que son felices y los serán a largo plazo. Sara y yo estamos felices por ti, porque tú siempre nos enseñaste a ser solidarias y no egoístas. Y ser felices por nosotras mismas, al igual que por los demás. El día de hoy nos marcará un cambio. La única diferencia será que tendremos que referirnos a Giselle como madrastra y tú a ella como esposa. Pero no habrá diferencia porque hemos formado una familia los cuatro desde ya hace unos cuatro años y todos nos queremos desde siempre. Bueno, buena suerte hoy día y ojalá no te caigas frente a todos en la iglesia.